Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de BoomBitch Hoy os traigo una operación que solemos hacer en la cuenta Peke, la que estamos haciendo Ya seguiremos subiendo de nivel según vayamos subiendo de nivel, por supuesto, todas las cuentas Y a medida que también vayamos produciendo más intents, aunque intents de momento no estamos teniendo mucho problema, la verdad Y estamos acabando un momento asfixiante, que es la que os quiero traer hoy, por supuesto, ya lo habéis visto también en el título Y ya veis que la estamos acabando siempre, ¿vale? El problema no está siendo que nos falte poder ofensivo, sino que, bueno, pues para subir un poquito de nivel Pues todo el mundo tiene que potenciar, eso es importante, que potencie sus estatuas en los ataques de operaciones Y por supuesto que todo el mundo produzca intents para que habitualmente se pueda aumentar de nivel momento asfixiante Aunque el juego nos dice cuando iniciamos momento asfixiante que es para nosotros, para nuestro nivel de jugador difícil Así que no está mal, no está mal para nuestro nivel ahora mismo Y vamos a empezar a ver los ataques, no me quiero enrollar mucho aquí, quiero que veáis los ataques Y venga, vamos a ver el ataque de Puto Amo con brillo He visto unos pocos, pero no los he visto todos, así que alguno lo operé por aquí con vosotros por primera vez Muy importante, siempre digo lo mismo, en vuestras fuerzas operativas Importante, poned notas, que los oficiales, co-líderes y el líder pongan notas en las bases Para que haya un plan de actuación, ¿vale? Es posible que ese plan de actuación no sea el mejor Da igual, lo importante es que todo el mundo siga el mismo plan Porque si no a lo mejor por ejemplo aquí Puto Amo se viene por la derecha Limpia estos lanzacohetes, por poneros un ejemplo Y luego viene el siguiente y se va a la izquierda y limpia estos lanzacohetes Bueno, al final no se hace bien, ¿vale? Aquí se viene para acá para limpiar estos lanzacohetes como os estaba comentando Porque luego lo ideal es colocar por aquí un grupo de zucas o de matones y zucas O incluso fusileros y zucas se podría poner también en ese lado para acabar con la base, ¿vale? Aquí rápido, está rápido y con la bengala Aquí unos guerrerillos ya se querían largar Es muy difícil combinar, ya habéis visto que muere enseguida la sargento Es complicado, ¿eh? Aunque tiene una habilidad muy buena, ¿vale? La habilidad de ordenes de batalla está muy bien Pero es difícil combinarla por la velocidad que tienen los guerreros Comparado con la velocidad que tiene, bueno, con la que tiene todo el mundo prácticamente Pero en este caso con la sargento Un gran ataque de puto amo que se quita tres lanzacohetes Y aparte le da tiempo para quitarse una ametralladora y casi dos Que no me acuerdo si logra quitarla, no Pero está prácticamente muerta, así que ha hecho un gran ataque aquí En este caso haciendo honor a su nombre, puto amo acaba dejando esa base bastante facilita, ¿vale? Nos vamos ya con el ataque de Christian que ya viene, ya sí que viene con ataque de fulzucas Yo con el ataque de fulzucas casi hubiera combinado con la sargento Hubiera puesto la habilidad de órdenes de batalla, ya sabéis, para que hagan más daño Pero bueno, ha elegido la capitana Ya digo que aquí en este caso con la azúcar sí que va muy bien, va muy bien la sargento Porque la velocidad es muy parecida La sargento corre un poquito más, pero soltándolo un poquito desde más atrás Que la azúcar va perfecto, ¿vale? Así que en ese aspecto no hay ningún problema Aquí otra cosilla que se puede mejorar, pues es esta bengala En vez de lanzarla para allá para que pase por mitad de estas ametralladoras Es lanzarla directamente aquí, a este punto, más para acá Para que pase entre media de estos edificios, ¿veis? Y así no se abren como se están abriendo ahora las zucas, ¿vale? Yo soy muy de liarla también, ¿eh? Que yo cometo también bastantes errores Pero bueno, luego me gusta verlo también en los ataques que hago yo E intentar mejorar, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, se podía haber ahorrado Ya veis que aquí no ha estado atento para tirar la bengala rápidamente Las bengalas, lo malo en estos niveles es que no duran demasiado, ¿vale? A mí me pasa igual que cuando juego con la cuenta grande Y luego paso a la peque Eh... noto que las bengalas duran mucho menos Pero ahí se podía haber ahorrado un poquito de energía El haber tirado una bengala más cercana aquí, ¿vale? Y hubiéramos gastado algún humo menos, ¿vale? Aquí, eh... bien congelado, eh... buenas... Eh... bueno, bicharraco La verdad es que aquí la ejecución del ataque está muy bien, muy bien, muy bien Y una pena que no haya llegado aquí la sargento Eh... que hubiera elegido la sargento y hubiera llegado hasta aquí Porque estas zucas hubieran hecho muchísimo, muchísimo más daño Aún así, por supuesto, bajarse una base entera es complicado Hay que tener ya bastante daño Y esas zucas no llegan Pero quizás con esas cosillas, ahorrando ahí en esos humos Trayéndolas al sargento Y haciendo que esas zucas no se abran Pues a lo mejor hubiera estado un poquito más cerca de haberse la pasado Pero un magnífico ataque también, por supuesto Siempre con cositas que ir puliendo Pero... pero bueno, muy bien, muy bien ¡Ronald! Ronald de nivel 48 Que ya acaba esta base Esta sí que la vamos a poner un pelín más... un pelín más rápido, ¿vale? No lo voy a poner aquí a por 4 como Benny Hill Pero sí que por 2 Aquí ya veis que sí que trae la sargento Aquí por lo menos, pues mira, elige irse a este lado Que hace que no pasen por el medio de los edificios Pero ya digo que esto... Eh... Bueno, puede perder algo de humo Aquí la ventaja es que si viene para acá Aquí no ha cubierto con humo por ahorrar Y fijaos aquí la cantidad de zucas que muere Aquí lo mejor es venirse... No tiréis nunca una bengala Entre medias de estas dos celdas ¿Qué ha pasado aquí? Que Ronald ha querido tirar la bengala Para que se muevan a esas celdas El problema es que ahí Es prácticamente imposible tirarlo en el suelo Porque no hay suelo Todos son edificios Con lo cual, siempre la bengala va a caer en un edificio Y lo que va a hacer la zucas es No ir al edificio, sino atacarlo Con lo cual, se quedan aquí Que es lo que ha pasado Y nos la machacan Entonces, era mucho mejor haber tirado la bengala Inicialmente desde aquí Que desde aquí ya nos hubiéramos quitado Todas estas celdas, ¿vale? Ha hecho muy bien Eh... Ronald ha elegido muy bien el ir ahí a esas celdas Porque era energía gratis Que... que ganábamos, ¿vale? De hecho, de hecho, unos bicharracos aquí arriba A lo mejor se hubieran quitado esas celdas también Bueno, los cañeros muy tienen bastante... Bastante rango Así que es posible que no Pero vaya Aquí ha hecho muy bien Ha estado a punto de... De no cerrar esta base Aquí sí que le vamos a dar ya velocidad Porque ha perdido muchísimas zucas, ¿eh? Ya veis lo que ha quedado vivo ahí Que han sido dos o tres zucas nada más Y ha estado a punto de no pasar esa Por ese pequeño error de la bengala Ya veis que siempre cuando las celdas están juntas Es muy difícil Eh... Yo diría que imposible Tirar la bengala al suelo Porque no hay suelo Son todos celdas, ¿vale? Así que esas cosillas para ir mejorando Pero bien Se ha acabado la base en tres ataques Así que perfecto Nos vamos a la base Orbifold Sin parar ni un solo segundo Y nos vamos con el ataque de Johnny el Papi Johnny el Papi Ya veis que esta base ya es más complicada Esta base en niveles para jugadores más altos Ya jugadores de nivel máximo Sí que se puede venir con zucas hasta el final Y ir directamente a por el núcleo, ¿vale? Y con eso en teoría en pocos ataques caería, ¿vale? Inmovilizamos pues el láser, estos conmocionadores Y estos lanzacohetes Y bueno, quizás estos lanzacohetes también, ¿vale? Pero en estos niveles Yo diría que es preferible el quitarse El hacer una pequeña limpieza, ¿vale? Además ahora que tenemos una magnífica habilidad Como es la habilidad de la capitana, ¿vale? Para quitarnos del mando universal Para quitarnos estas defensas Pues podemos venir perfectamente aquí con la capitana Quitarnos esas dos defensas Y prácticamente no hemos gastado Gastamos bastante energía en ello, ¿vale? Pero no hemos gastado todavía las tropas Con lo cual podemos hacer un ataque con la capitana Quitándonos esos dos lanzacohetes Y luego, por ejemplo, si nos sobran tropas Pero ya no tenemos prácticamente energía Aquí ya veis que limpiamos esos dos lanzacohetes Que era lo que os estaba comentando Pues por ejemplo luego podríamos venir, yo que sé Con matones y zucas y limpiar estos lanzacohetes O con guerreros O alguna cosita así Incluso con antorcheros Aunque bueno, hay una proximidad aquí de cañón boom Que dificultaría un poco Aquí ya veis que se quita un lanzacohetes El segundo casi casi Yo digo que esto con la capitana Se hace bastante mejor, ¿eh? Que con zucas Hay que irse acostumbrando Todavía yo sé que los héroes es una novedad Pero hay que irse acostumbrando Estos ataques Se pueden ir haciendo perfectamente Se pueden ir haciendo perfectamente con Con la capitana Venga ¡Feliz año Perú! ¡Feliz año Perú que ataca! Ya sé que no es fecha Para celebrar el año Pero bueno Ahí se quita ya esto con cañonera Por supuesto Ya digo que esto con la capitana Hubiera caído de un solo ataque Y son cositas que hacen Ya digo que esta base Momento aficiante La hemos hecho de bastante menos ataques Quiero recordar que se ha hecho En 20 ataques O algo así más o menos Y este es una Lo hemos hecho en 30 y pico, ¿vale? Aquí también está bien Está ganando algo de energía Está perdiendo alguna azúcar Pero bueno Son pocas las que pierde Con las torres de Franco Tirador Y está ganando Bastante energía Bueno aquí igual que había cubierto Con un poquito antes Pero bien Ha ganado energía Porque ya digo que Aquí la mayoría somos jugadores De nivel 40 y pico 50 y pico Y no tenemos la energía Que tendríamos con una cuenta A nivel máximo Con lo cual hay que intentar Arramblar con toda la energía posible Todo lo que podamos Ahí ha hecho perfecto Ha dejado que esas 2 o 3 zucas Que se han separado mueran Eso es lo que hay que hacer Y ya veis que aquí se dispone A colocar esas zucas Pegado al cuartel general Muy bien Ha tirado un humo Yo recomiendo siempre tirar 2 al final Aunque aquí van a quedar muy bien Porque tienen edificios cerca Con lo cual no se van a mover Y aquí ya veis que vamos directamente A por el cuartel general ¿Vale? Se podía haber hecho Si todavía no sois de nivel muy alto Se podía haber hecho otra limpieza más Por ejemplo De estos lanzacohetes en otro ataque Sí Podríais haber hecho otra limpieza Pero aquí ya Como solo hay que inmovilizar en principio Estos conmocionadores Que aquí ha tirado mal esa congelación Y ha dejado libres A estos conmocionadores Solo hay que congelar estos conmocionadores Y esos lanzacohetes ¿Vale? Entonces ya se puede hacer perfectamente Con cuenta de nivel bajo Pues se hace en varios ataques Y no hay ningún problema ¿Vale? El siguiente que ha atacado a Rift Venga Camilo Vamos allá Vamos allá Perfecto Ya digo que esto Dependiendo un poco Siempre tenéis que adecuar un poco Los ataques que hagáis A la fuerza Y a los miembros que tenéis ¿Vale? Ya digo Una fuerza operativa Con niveles más altos Y con más poder ofensivo Pues no hubiera hecho falta A lo mejor que quitaran estos lanzacohetes Sino que se podría haber venido Directamente al núcleo Que vosotros no tenéis tanta Tanta energía En vuestras cuentas O no estáis acostumbrados A potenciar A tener menos energía Pues os recomiendo Que hagáis pequeñas limpiezas De los edificios Que os molestan Venís aquí A estos lanzacohetes Igual con la capitana O con guerreros O algo así Y os quitáis los lanzacohetes De un par de ataques Y eso va a facilitar mucho Los siguientes ataques ¿Vale? Aquí para colar Bengala Con buen criterio Porque ya digo que En estos niveles O esos lanzallamas Esos lanzallamas Le han dado calor ahí Camilo se ha despistado Ahí un poco Y ha perdido prácticamente Medio ejército Encima aquí se han abierto también Y ha perdido casi todo El ejército Casi todo el ejército Pequeños fallos Que a veces pasan Lo malo de 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 la azúcar Bueno aquí encima Ha pisado una mina La han dejado Ha dejado aturdidas Así que aquí ha sido Un cúmulo de Un cúmulo de fallos Y bueno Llegan aquí Estas azucas Que poco pueden hacer Porque son muy poquitas Y ya sabéis que siempre Con la azúcar Hay que estar súper atentos Por eso los ataques De azúcar Son tan difíciles De azúcar Son tan difíciles Porque En cuanto nos descuidamos Un segundo Si hay por cerca Un lanzallamas Una ametralladora Un láser O algo así Nos tiran por tierra El ataque Y aquí pues Camilo Con ese errorcillo Pues ha perdido prácticamente El ejército Y no ha podido hacerle Prácticamente nada de daño Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos al siguiente ataque Que es de Lucas Matías Vamos allá Vamos allá Vamos a ver que tal Este ataque de azúcar Ya estáis viendo que Se puede hacer A pesar de que lo hemos hecho En 32 ataques creo Que tenemos 50 ataques Vale Nos han sobrado 18 Se puede hacer En bastantes menos ataques Porque si todos estos Ataques fallidos Todo el mundo Lo hiciera perfecto Pues se hacen menos ataques Entonces el día Que todo el mundo Está inspirado Y nadie falla Pues se hace En 20 20 y pocos ataques Se hace Lo normal es que siempre fallemos Cuando no falla Camilo En este caso Pues otro día fallo yo Otro día falla otro compañero Y siempre hay alguno Que falla Vale Con lo cual Siempre hace que No se haga en el mínimo ataque Pero bueno Hay días que siempre Todo el mundo Estamos todos muy inspirados Todos atacamos bien Ya veis aquí Ya veis aquí que ha cometido El mismo error El mismo error exactamente De que se han abierto Las zucas Por eso también es tan importante Ver las repeticiones De los compañeros Que han atacado antes Vale Para ver Que ruta van a llevar Las zucas Por donde se van a mover Tiramos las bengalas En el mismo sitio Y sabemos por donde Tirar los humos Para cubrirlos perfectamente Y aquí Pues se está largando Un poquito esta base Que debería Con este último Con este ataque Ya debería haber acabado De sobra Y sin embargo No ha acabado Porque estos dos últimos ataques Han tenido bastantes pérdidas De zucas Aquí ya veis que además No ha llegado El héroe Bueno el héroe Es que ni lo he visto No sé si lo ha soltado O es que ha muerto por ahí No lo sé No lo sé Igual ha muerto por ahí No me acuerdo No recuerdo haberlo Haberlo visto Pero de luego Si lo ha soltado Ahí ese daño extra Viene genial Vale viene genial Bueno pasamos De Lucas Matías De Orbifold Yo creo que ya En este último ataque Debería caer ¿Verdad? William Aquí William ya acaba Perfectamente Ya debería Aquí podríamos haber ahorrado Uno o dos ataques Ya digo Si se hubieran hecho perfecto Pero no pasa nada No pasa nada Porque tampoco son tantos fallos Así que no hay No hay ningún problema ¿Vale? Hay veces que sí que Alguna base se Se atraganta un poquito más Porque requiere mucha más energía Bueno esta en principio Le vamos a dar también Un poquito de velocidad Hasta que llegue a Al cuartel general Aquí ya veis que elige Una ruta mucho más directa Con lo cual Está ahorrando bastante energía En humos ¿Vale? Porque está siguiendo Una estrategia mucho más directa Aparte Que cuando lo lanzamos directo En vez de con tanta diagonal Hacemos que las zucas Se abran menos ¿Vale? Así que eso también está Está genial Bueno Aquí directamente Han llegado todas zucas La base ya le queda Poca vida Inmoviliza También este láser Por supuesto Este láser Importante inmovilizarlo Y ahí ya cae perfectamente Sin ningún problema Vemos aquí también Que ha pasado con el héroe No ha llegado O me lo he perdido yo Por el camino No hay lancha No hay lancha de héroe Pues no ha soltado el héroe Tampoco Yo os recomiendo que lo soltéis Chicos Al final Aunque no usáis la habilidad Pues es una tropa ahí Que os sirve para tanquear Y os puede quitar un par de Un par de disparos Por el camino Pero bueno Perfecta finalización De William Y nos vamos a por La siguiente base Después de Orbeefold Nos vamos a por Reinalite Que ataca Atracciones extrañas Venga vamos allá Una base también Tiene mucho gancho Con lo cual dificulta El limpiar aquí Con ciertos tipos De Con ciertos tipos De De tropas Como por ejemplo Tanques o antorcheros Que aquí al haber Tanta Zelda y tal Pues se podía venir Con otro tipo de tropa Pero Ya veis que esos ganchos Dificulta por ese tipo de ataques Viene con guerreros Aquí se han abierto Un pelín los guerreros Pero bueno Ahí van Y ahí faltan un par de humos Ese humo Bueno Ha ahorrado ahí un humito Para que lleguen Pero bueno Ha tenido pocas pérdidas Ha tenido pocas pérdidas Así que se han dañado Muchos guerreros Pero hay que una sanación Perfecto Ahí ya ves que está la sargento Lo malo de la sargento Con los guerreros Tiene dos problemas Bueno En este es que no ha llegado A activar la habilidad No tendría suficiente energía Imagino algo así Se ha quitado este conmocionador Que este ataque era para quitar Principalmente ese conmocionador Vale Y si le daba tiempo Pues a dañar este O a quitárselo Pero no le llega la energía Ya sabemos que las cuentas bajas Pues no tienen suficiente energía Para hacer estos Estos ataques Pero ya digo que esto Quizás se podía haber hecho Un ataque Para quitar este conmocionador Y otro ataque con la capitana Para haber quitado este Porque esto era bien barato Ya venir aquí con la capitana Luego os enseñaré un ataque Para hacer este tipo de bases Pero bien Se ha quitado un conmocionador Ha dejado dañado el otro Al final lo que os digo Siempre hay que poner notas Vale Siempre hay que poner notas Y en este caso Pues la nota era esa Quitar esos dos conmocionadores Quizás Se podía haber ido primero Al conmocionador de abajo Que estaba más cerca Porque ha tenido que ir Y luego volver Vale Nos podía haber quitado primero El conmocionador Y luego de ahí Habrido al siguiente Vale Pero bueno Está bien Son pequeñas cositas Que hay que ir corrigiendo Vale Que hay que ir corrigiendo Y que Y que Van haciendo que cada vez Pues los ataques Se hagan mejor Se hagan menos ataques Y así podamos subir de nivel Y hacer una base más difícil Vale Esa es la idea Aquí perfectamente Un humo Los junta ahí A los guerreros Y ya directamente Solo hay que irse A por el conmocionador Hay un guerrero ahí Rebelde Que está andando Para atrás Para adelante Y al final Ese gancho lo mata Y aquí simplemente Hay que quitar este conmocionador Y lo ideal sería Quitar también Pues este lanzacohetes Más o menos Pues sería lo ideal Para hacer ya luego Un ataque de zucas O alguna cosita así Vale Ya ves que aquí Lo malo de la sargento Es que bueno Aquí encima se la ha llevado Pero Pero no suele No suele llegar a todos los guerreros Vale Porque tiene mucho más rango Que los guerreros Entonces no suele llegar a todos Vale Aquí se ha quitado perfectamente Gabriel Ese conmocionador Vamos a ver Ese lanzacohetes también va a caer Y ya lo ideal Pues eso Quitarse ya lo que podáis Ya cuando nos quede energía Pues haced lo que podáis Quitad ya Alguna defensa cercana Pues ese lanzallamas Os bañad lo que podáis Y ya está Habéis cumplido vuestro objetivo Ya nos queda energía Prácticamente para nada Pues bueno Pues podéis haber tirado Una bengala Y a este lanzallamas Sobre eso lo posible Pero bueno Ha cumplido su objetivo Que era limpiar esos dos edificios Pero ya digo que Tened muy en cuenta A la sargento Para hacer pequeñas limpiezas Vale Perdona La capitana Para hacer esas pequeñas limpiezas Y bueno Alexito Ya acaba aquí Con zucas Todo este trabajo de limpieza Era para poder preparar Un ataque de Un ataque de zucas Vale Para ya quitarnos Toda la vida que le quede Aquí como son ganchos Lo que hay Pues Alexito Puede ganar perfectamente Ahí algo de energía Si quiere Porque esos ganchos Nos van quitando la zucas Pero de una en una Que nos van a durar ahí Bastante Vale Venirse directamente A esta zona Nos vamos para arriba Ahí con zucos Cuidados la zucas Que se abren Cuidados la zucas Que se abren Ha arriegado un poquito Ahí con ese humo Pero bueno Ahí está ahorrando Por arriegar Está ahorrando ahí Un poquito de De energía en los humos Ya veis que el sargento Corre un poquito más Hay que tener siempre cuidado Hay que ir apurando mucho Mucho los humos Pero Pero perfectamente Ahí doble humo Siempre cuando acabamos Lo digo siempre Doble humo Es lo ideal Y aquí ya digo Que si tenéis suficiente energía Podéis ir directamente al núcleo Pero si no Lo mejor es limpiar Hacer limpieza De esos lanzallamas Y yo me imagino Que hará limpieza De los lanzallamas Y las ametralladoras ¿Vale? Porque Bueno ha quedado aquí Una ametralladora aquí abajo Suelta Y está ahí disparando A las zucas Pero lo mejor aquí Es hacer esa limpieza Que está haciendo Porque no le va a dar Inmovilizando dos o tres veces No le va a dar Para quitarse Para quitarle toda la vida Al cuartel general Así que lo mejor Es hacer limpieza Y una vez que ya hemos hecho limpieza De esas De esas defensas Ya dejamos a las zucas Que vayan disparando Aquí le vamos a dar velocidad Por supuesto Porque ya no tiene más historia Las aleja un poquito Para que no nos dé Este conmocionador Uy este conmocionador Esta torre de francotirador Perdón Como rima Pues me equivoco Y esa ametralladora Desde aquí ya no hay nada Hay un punto ciego No le dispara nada Y siempre que hacemos Un ataque con zucas Que vamos a tardar mucho 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 En destruir un escudo Lo mejor es siempre Hacer una limpieza Para encontrar un punto ciego En el que nada nos dispare O si nos va a disparar algo Pues que sea solo Pues eso Una torre de francotirador Pues alguna cosita así ¿Vale? Así que ya acaba ahí con Acaba con el Con el cuartel general Muy bien hecho Muy buen ataque de Alexito Que ha hecho una limpieza perfectamente Y se ha colocado En el punto ciego Como era el plan Como ya digo Siempre hay un plan Y eso debe quedar reflejado En las notas Bueno Pues nos hemos quitado Atracciones extrañas Y nos vamos a ir ahora Por Máchina Vamos ahí Empieza Toshinsa Que es uno de nuestros jugadores De mayor nivel Es una cuenta De alto nivel De nivel 58 ¿Vale? Que está aquí en la En la cantera Pero que ya digo Que es de nivel Bastante alto Porque los jugadores De nivel de la cantera Suelen ser de nivel Má abajo ¿Vale? No suele mostrar Jugadores tan cercanos Ya al nivel 60 Normalmente estamos Todos en nivel 40 Y mucho Pues 50 y algo Más o menos En ese nivel Nos movemos En la cantera Con lo cual Pues bueno Siempre los ataques Aquí de Toshinsa Pues ya se notan Un poquito más Porque aparte Que es un gran jugador Pues ya tiene Un poquito más De poder ofensivo Lo cual se nota Y ahí van Ahí van esas azucas Ahí soltadas Falta el héroe Que viene por ahí atrás Corriendo Y no sabemos Si va a llegar Porque ese héroe Había que haber dejado Un huequecito quizás Aquí para ese héroe Porque si sale desde atrás Lo normal es que Es que muera Pero bueno Bien Aquí ha dejado un hueco Perfectamente Ha pisado ahí Hay que tener mucho cuidado Con esas minas ¿Vale? Porque esas minas Son muy traicioneras Aquí es posible Que pise alguna Si no se las quita Si no se quita esas minas A lo mejor Es posible que Que la pise Y eso es un problema ¿Eh? Porque la pisamos Y estamos ahí movilizados Aturdidos bastante rato Y hay muchas veces Que se acaba el humo Las tropas siguen aturdidas Y eso es un problemilla ¿Vale? Ahí ya veis que encima Ha sufrido daños Ahí una sanación Nos hubiera venido Nos hubiera venido genial ahí Pero bueno Ha tirado perfectamente Ya las inmovilizaciones Lo malo es que Esos lanzacohetes de ahí atrás Con una sanación aquí ¿Vale? Con una pequeña sanación Hubieran aguantado un pelín más Esos pequeños golpes De los lanzacohetes Que no han quedado inmovilizados De estos dos de arriba Y de esas minas Hubieran quedado un poquito más Y a lo mejor Pues un pequeño tirito de artillería Que nos han hecho ese daño Pero bueno Ya sabemos que Ha tenido que hacer una limpieza Inicial de minas Eso cuesta mucha energía Para hacer un paso Así que Los primeros ataques Siempre son muy desagradecidos Porque hay que hacer una limpieza Y quedan Mucho menos lucidos Que por ejemplo El ataque del éxito Que ha llegado allí Ha llegado con sus zucas Ha limpiado Y ha acabado la base Pero no por ello Su ataque El ataque del éxito Más importante que el de Toshinsa No Porque Toshinsa Ha hecho aquí Como han hecho anteriormente Otros compañeros Un trabajo que es desagradable Que es el de limpieza El de quitarnos Cuando están todas las defensas vivas Y nos están machacando Por todos lados Y nos gastamos energía En muchas cosas Así que No solo hay que fijarse En los ataques Cuando acaban Sino que cuando empiezan Son más importantes todavía Porque además Luego hay mucha gente Que se hace los remolones No les gusta entrar a las bases Cuando están empezando Porque cuesta mucha energía Porque hay muchas defensas vivas Y eso pues Es de agradecer siempre Cuando alguien Empieza una base Y Cuando acaba una base Cuando empieza una base Que es cuando más difícil está ¿Vale? Aquí ataca con guerrero John Rambo No sé por qué Si te digo la verdad Igual va a hacer alguna Una pequeña limpieza Vale Toshinsa Eso pasa cuando Cuando Bueno Ese sargento Esa capitana va a morir Perdón Se va a quitar este conmocionador Hay muchas veces Bueno Ha llegado a tirar la habilidad Un lanzacohetes No se ha habido cuenta Y se va a quitar también Ese conmocionador No sé si va a llegar Me imagino que John Rambo Ahora viene a ver el nivel De John Rambo Pero me imagino Que no será un juego De mucho nivel También siempre os digo Lo mismo Hay que potenciar En las operaciones Hay que potenciar A las tropas ¿Vale? Hay que potenciar Por lo menos Las obras maestras Como mínimo Pues intentar potenciar Las obras maestras De energía Por lo menos O la energía Daño y salud Es un mínimo ¿No? Para que salga bien Porque bueno John Rambo ya es jugador De nivel 46 Que no está mal Luego como Tochinsha Y ha decidido hacer Una pequeña limpieza Bien elegido ahí Y es lo que os digo siempre Si veis que no vais a llegar A hacer el ataque Que se os pide Lo consultáis con el líder El co-líder Los oficiales Y decís Oye hago una pequeña limpieza aquí Perfecto Pues venga Hago pequeñas limpiezas Porque no todos los jugadores Tienen el mismo nivel Y hay que adaptar siempre A las necesidades De cada jugador Pero bueno Aquí viene el héroe Venga aquí Y lanzacohetes Que está dañado Se va a quitar este lanzacohetes Porque este lanzacohetes Queda fuera del grupo Esto es lo que os estoy diciendo ¿Vale? Que con la capitana Se pueden quitar Defensas bastante bien Ahí ya veis Perfecto ese humo Perfecto ese humo No es nada fácil Tirarlo así Hay que tirarlo justo Dejarlo medio Media décima de segundo Ahí fuera Para que Para que se quiten la defensa Y siempre os digo lo mismo Lo metéis en el humo Tiráis la habilidad Tiráis después la bengala Hacia la defensa Que queréis destruir Y ya estáis viendo Que con solo la capitana Solo la capitana Se ha quitado ya Dos defensas Y se va a quitar Si no me equivoco Una tercera Bueno veremos a ver ahora Ahí está Se va a quitar por lo menos Una tercera Y ya estamos viendo Que con ataques de guerreros Estamos destruyendo A lo mejor dos defensas Si aprovechamos la capitana Solo con la capitana Nos quitamos tres defensas de golpe O a lo mejor si tenemos mucha energía Nos podemos quitar cuatro Mucho más Mucho más Que si atacáramos con guerreros Y encima estamos arriesgando Mucho menos ¿Vale? Ahora ya por supuesto No le queda energía Y su opción ¿Qué es? Pues soltar guerreros allí Y que destruyan lo que puedan ¿Vale? Una bengalita ahí Para quitarse el lanzacohetes Y si se logra quitar el lanzacohetes Pues perfecto Y si no pues oye Ya se ha quitado Ya se ha quitado Ahí varios edificios Lo cual no está Nada mal Nada mal Una pena aquí Que no hayan podido Sobrevivir más guerreros Para habernos quitado Este lanzacohetes Pero un buen ejemplo De lo que os digo De cómo quitaros De hacer pequeñas limpiezas Que con la capitana ahora Nos dan una oportunidad Buenísima Bueno pues el capitán ayer El capitán ayer Que se ha quitado Esas Esas defensas en máquina Ernesto Que viene también aquí Otro jugador también De nivel bajillo Y que tiene que hacer Pues otra limpieza ¿Vale? Viene directamente con Con bengalas Y va a soltar los guerreros Directamente Si vais a hacer limpieza Ya digo que Con la capitana Este ejemplo anterior Del capitán ayer Ha sido muy revelador Y muy útil De cómo Nos podríamos haber quitado Todas estas defensas Sobre todo si lanzamos aquí Los humos tan tarde Aquí Ernesto Ha perdido Pues prácticamente Medio ejército Ha venido con la sargento Y bueno Encima el humo ha acabado Antes el de la sargento Van a poder aprovechar poco Con la habilidad Pero bueno Ya veis lo que os digo Venís con un ejército entero De guerreros Con un ejército entero De guerreros Y se ha quitado Un lanzacohetes Que encima ya estaba dañado Y sin embargo El capitán ayer Solo con la capitana Se ha quitado tres defensas De encima Con la habilidad De la capitana Así que estas pequeñas limpiezas De guerreros Tienen que empezar A formar parte Casi del pasado Casi del pasado O hay que empezar A combinarlas mejor Porque ya veis que Limpiando con la capitana Se hace muchísimo Muchísimo mejor Bueno Llega el turno Por Arredois Jugador de nivel 61 También jugador De nivel bastante alto Este jugador ya A este nivel Debería venir ya con Directamente con Con zucas Yo aquí no hubiera Hecho una limpieza Con guerreros Ya estando A nivel 61 ¿Vale? Tochinsa Ha venido al principio Ha hecho un ataque Con zucas Directo al núcleo Y yo creo que aquí Este ataque con guerreros Para un jugador De nivel tan alto Podría haber aprovechado Y haber tirado ya Las zucas directamente Al núcleo Que en un par de Ataques así fuertes Podría haber caído Perfectamente ¿Vale? Y ya veis lo que os digo Que este ataque con guerreros No va a ser tan efectivo Como si hubiera venido Con una capitana primero Porque aquí Se quita esa autodefensa No sé si llegará a quitarse Una tercera Van a andar ahí Van a andar juntito Bueno, esos guerreros Son de nivel bastante alto Con lo cual sí que Se va a quitar bastante defensa Pero ya digo que la capitana Teniendo bastante energía Como es el caso Se podría haber quitado Bastante más O haber venido con zucas Directo al núcleo No está mal Se ha quitado cuatro defensas Lo cual está bastante bien Pero ya digo que si aquí Por ejemplo metéis ese Ese ataque primero de la capitana Os quitáis un par de defensas Y luego metéis los guerreros Quitáis bastantes más edificios Bastante más edificios Pero bueno Buen ataque de Redois Que ha hecho una limpieza Bastante grande Y nos vamos a Tochinsu Sospechosamente Un nombre muy parecido Al de Tochinsa No sabemos si tendrá algo que ver Pero bueno Pero bueno Vamos a Vamos a A ver el ataque de Tochinsu Que me imagino Que ya sí que Habrá venido Directo Al núcleo Con zucas Con zucas Por supuesto Y ha jugado también De nivel bastante más alto Y que ya Pues hombre Está bastante bien Que venga directamente Con zucas Uy le he dado la velocidad Aquí a saco No lo quería De puesta velocidad Y a saco todo Quería haberlo quitado antes Pero bueno Ya veis que ha quitado hoy Bastante vida al núcleo Y era lo que os decía De antes Que con un par de buenos ataques Ya de zucas Caería perfectamente Vale Sin embargo Sin embargo Ha costado bastante Esta base de machina Que se podría reducir Perfectamente Los ataques Usando un poquito más A esta héroe Que nos está dando Tantas alegrías Cuando la usamos bien Claro Ahí está bien Vamos a Vamos a poner la velocidad normal Aquí vienen las zucas El desembarco Un poquito Un poquito raro Ya sabéis Siempre os digo Como desembarcan las zucas Vale Y en este caso Las he soltado todas a la vez Con varios humos Ha tenido que lanzar otro humo Bueno Aquí ya veis que No ha tirado el doble humo Al final Un ataque bastante Desastroso Porque El desembarco ha sido malo El desembarco ha sido malo El desembarco siempre os digo lo mismo Como estáis viendo Todos los jugadores siempre Vengan a un lado de la orilla Y luego vamos desde fuera Hacia adentro Lanzando las zucas Vale Poco a poco Para que vayan pasando hasta la esquina Y luego de la esquina ya la mandamos Ha sido malo el desembarco Y ha sido malo la finalización Porque no ha tirado el doble humo Para cubrir las zucas Vale Así que esas son cositas Este ataque prácticamente no ha hecho nada Ha sido como un ataque perdido Y estas son las cositas que os digo Que hay que ir cubriendo Vale Todos podemos fallar Vale Yo puedo tirar Y yo de hecho fallo muchas veces Tiras un humo tarde Como le ha pasado antes a Camilo por ejemplo Pues que ha tirado un humo Pues un segundo tarde Y ha perdido medio ejército Pues eso seguro que me pasa a mi también También a veces Y seguro que a muchos jugadores también le pasa Vale Pero Lo que si hay que ir teniendo Es buenas técnicas Vale Buenas técnicas Y por ejemplo El desembarco ya sabemos como se hace Vale Eso tenemos que irlo haciendo ya bien Vale Estos humos ya para empezar No están bien tirados Vale Si queremos soltar las azucas Estas azucas no están bien desembarcadas Las azucas no se desembarcan así Vale Hay que desembarcarlas Como he dicho Aquí ha tenido suerte Pero El desembarco de las azucas No se hace así Porque podemos tener un problema Bastante grande Vale Aquí se ha válido De este cañón boom Pero Pero ya digo que Intentad no hacerlo así Intentad no hacerlo así Porque si soltáis todas las azucas A la vez Lo más normal Es que al final se abran Se abren Y luego sea muy difícil juntarlos Vale Aquí si que ha hecho perfecto Este doble humo Y es lo que os digo siempre Las técnicas por lo menos Hay que irlas sabiendo Hay que irlas conociendo Hay que irlas haciendo bien Luego todos podemos fallar Todos podemos tirar humo tarde Todos podemos tener una Involvización mal Y todos podemos fallar Luego en la ejecución Pero los conceptos Hay que tenerlos claros Hay que irlos aprendiendo Para que por lo menos Por lo menos No fallemos ahí No fallemos en la parte del concepto Sino que fallemos Si tenemos que fallar en algún sitio Que sea en la parte De la ejecución Aún así Buen ataque de Fab Que acaba la base Con un buen ataque Ya digo simplemente El desembarco Aunque ha acabado bien El desembarco Yo no lo hubiera hecho Si vale Me acostumbraría a hacerlo Como se debe hacer Para que luego No fallemos en bases Luego más complicadas Vale Nos vamos a pasar ya A la base Choca esos 5 No es lo siguiente Si La base choca esos 5 Y aquí viene un tal chicharrito Que es mi cuenta Mi cuenta peque Y os voy a poner aquí Un ejemplo De como atacar Con la capitana Vale Que podríamos hacer aquí En esta base Lo que hay que hacer Es quitar Vale Las notas Que hemos colocado Dicen Que hay que quitar Este conmocionador Hay que quitar Este conmocionador Y hay que quitar Este lanzacohetes Vale Hay que quitar eso En los ataques Que sean Vale Si venimos con guerreros Vale Si venimos con guerreros Bueno Si venimos con la capitana Y quitamos este Este Conmocionador Luego quitamos este Conmocionador Si nos intentamos ir Hasta este lanzacohetes Es posible que no nos llegue La energía Porque tenemos que quitar Las minas del medio Tenemos que lanzar Muchísimo sumo La energía de la capitana Va encareciándose Cada vez más Entonces Que hay de ello Hay como solución Para esta base Vale Porque si venimos con guerreros Nos pasa igual Si venimos con guerreros Quitamos esta Quitamos esta No vamos a llegar aquí Ni de broma Y después de soltar los guerreros Soltar la capitana Y que vaya hasta allí Es complicado Vale Pues fijaos en lo que he hecho En este ataque Que es aprovechar Que vayan los guerreros Y la capitana Juntos Pero Pero A pesar de que van juntos Vale Aquí ya veis el desembarco Igual que las zucas Pero más rápido Vale Más rápido Porque los guerreros Son más rápidos He conjuntado Los dos ataques Vale He juntado los dos ataques Aquí metemos aquí esto Me da igual perder ahí Alguna tropa No me importa Porque los guerreros Lo importante es que se quiten Ese conmocionador Y tengo que ahorrar Toda la energía posible La capitana está esperando La capitana está esperando su sitio Vale Está ahí esperando su momento Y me la he traído ya Me la he traído ya Porque así ahora Va soltando bicharracos Con lo cual va ayudando Vale No hay nada que le dispare Ya tiro aquí la bengala La capitana Ya digo ahí Que no Ya sí que la tapo con La tapo con humo Ha soltado ahí unos bicharracos Y ahora que nos hemos quitado Estas defensas Nos vamos con la capitana Este lanzacohetes ¿Qué sucede? Que los guerreros Van a limpiar las minas Van a despejar Ya veis como están despejando Ahí el camino Con lo cual con una sola bengala No me hace falta lanzar bicharracos Ni cañonera ni nada Me limpia en el camino Y luego llega la capitana Tan tranquila Suelta la habilidad Se la tira al lanzacohetes Y hemos limpiado los tres edificios Que con la energía que tiene en mi cuenta Que no es demasiada A pesar de que siempre potencio las estatuas Por supuesto Mínimo las obras maestras Cuando requiere más Pues más Pero mínimo las obras maestras No tiene demasiada energía Además ya sabéis que mi obra maestra Es lamentable Del 24% Y no tengo demasiada energía Esta ha sido una solución Yo creo que bastante buena Yo creo que bastante buena Para quitarnos estas tres edificios De una manera rápida De una manera efectiva Y en un solo ataque Y incluso Max He logrado una bombita Para tirársela ahí Y quitársela esa mina Que no sé si ha llegado a entrar en tiempo ahí O el juego Pero bueno He tirado la bombita Y oye Yo no sé si ha caído bien o no Pero ya veis que el ataque Me ha gustado bastante este ataque Me ha gustado bastante este ataque Porque ya fijaos Porque ya fijaos Que en un solo ataque Magníficamente Max Liam Acaba la base ¿Por qué? Porque ya no le queda ninguna defensa Que le moleste de esa picadura Simplemente Aquellas de ahí arriba Que es donde hay que ir Pues mira Si la bombita Si que se habían quitado Habían entrado en tiempo Así que Me ha dado incluso Para tirar una bombita Y quitar ahí un poquito Ese hueco Que es por donde tiene que pasar Tiene que quitar alguna más Por supuesto Pero ya tiene que gastar menos energía Porque ya la había limpiado yo Un poquito antes ¿Vale? En el desembarco Si que le vamos a dar Un poquito de velocidad Ahí se ha quitado Pues todas esas Esas minas Aquí le vamos a dar Un poquito de velocidad Y aquí ya Le vamos a dar a por dos Para que vaya por ahí Avanzando un poquito más rápido Que lo que nos interesa No es ver como van andando Por el desierto Como Moisés Sino que Que lleguemos hasta el final Y se quiten las defensas Aquí lo ideal que es Pues quitarse Por lo menos ese Ese lanzallamas Y ese conmocionador ¿Vale? Es lo ideal Por lo menos Como mínimo Una vez que nos quitemos El lanzallamas Y el conmocionador Pues podemos hacer también Una pequeña limpieza De De cañones boom También para que nos vayan Disparando menos Por supuesto Y ahí veis que va disparando A sus cañones boom Porque al final Si dejamos cuatro o cinco Cañones boom Disparando todos Pues lo mejor es limpiar Así que aquí Con muy buen criterio Ha limpiado Todas esas defensas Que nos molestan Os lo que decía siempre Siempre que ataquemos Un cuartel general Un núcleo Que tenga escudo Con muchísima vida Lo ideal es Hacerse un hueco Donde nada te dispare Porque aquí vamos a tener Que estar disparando Durante dos minutos Hay boom 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 Si estamos dos minutos Disparando los cuatro cañones Boom Al final Nos van destruyendo Todo el ejercicio Al final nos machacan Y no lo acabamos Pero sin embargo Aquí Max Lian Ha hecho perfecto El ataque El ataque Ya veis que siempre Digo lo mismo Es muy importante La limpieza previa En el caso de las bases Que hay que hacer limpieza Y luego también Muy importante El que finalice Que lo haga Muy bien Como lo ha hecho En este caso Max Lian Y aquí Una base Terminada De dos ataques Que no está mal Que tenía un Un buen escudo Además Así que No está Nada 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 mal Venga Nos vamos Hemos pasado Ya con Choca esos cinco Vale Así que ya la siguiente Es asamblea Venga Uno de los Uno de los cocos Uno de los cocos De esta De esta base Vale De esta De esta operación Aquí se puede hacer De muchas maneras Vale Lo ideal Es hacer un poco De limpieza Aquí por el camino Y luego meter A lo mejor Al fondo Unos antorcheros Dependiendo un poquito En estas fuerzas operativas Como no tenemos Los antorcheros A nivel demasiado alto Yo creo que los tengo al tres O algo así Pues hay que hacer limpiezas De De muchas maneras Vale De muchas maneras A ver esa capitana Si no muere Está ahí dentro De dentro del humo Y venga Nos vamos a por estos A por estos lanzacohetes Sobre todo Para que luego faciliten El desembarco De otras tropas Y aquí ha venido Con un poquito De amalgama De De tropas Aquí lo importante Ahora es inmovilizar Muy importante Esas defensas Perfecto Para que nuestras zucas Queden a salvo Ahí no nos importa Que nuestros matones Reciban daño Quedan luego Un par de tanques ahí Que esos dos tanques La verdad es que no los entiendo mucho Porque esos tanques No van a No cubren tanto Como los matones Y no hacen tanto daño Con las zucas Aquí ya veis que En cuanto se empieza a acabar La energía Este ataque de Fran Creo que ha elegido Muy mal Muy mal Muy mal El haber traído tanques ¿Por qué? Porque esos tanques Han hecho Que no pueda Tener tanta energía Para inmovilizar esto Más veces Encima hacía menos daño Que las zucas Si esos tanques Hubieran sido zucas Perfectamente Se hubiera quitado Sin problema Esos dos lanzacohetes Lo que os digo siempre Estamos viendo Como con la capitana Somos capaces De quitarnos Tres defensas Sin ningún problema Sobre todo Si están más o menos cerca En mi caso Estaban dos Más o menos cerca Y una bastante lejada Y así me la quité Pero ya digo Que habéis visto aquí Varios ataques De como con la capitana Nos podemos quitar Hasta tres defensas Aquí con un ataque Aquí con un ataque entero Con todas sus tropas Con todo Fran solo ha quitado Bueno Casi dos defensas Y ha dañado De esta ametralladora ¿Vale? Pero ha quedado Bastante pobre Este ataque Por la mala elección De tropas Y por la mala elección De ataque ¿Vale? Con una limpieza Inicial de la capitana Que se quite Ese cañón Y esos lanzacohetes Luego metes Unos batones y zucas Detrás Y haces una limpieza De maravilla Así que Ya digo que hay que ir Cambiando un poquito El chip Estos héroes Nos están trayendo Muchas posibilidades Y hay que aprovecharlos Así que El ataque de Fran Muy, muy, muy Mejorable Muy mejorable Y espero que Para los siguientes ataques Pues la estrategia Sea un poquito mejor Para que Para que Lleguen a buen puerto Estos ataques Bueno Aquí viene directamente Esto no lo recomiendo Nunca ¿Vale? Esto no lo recomiendo Lo que está haciendo la Lola No lo recomiendo nunca Venir con una bengala Directamente A por ese Lanzallamas O venir ahí Yo creo que es un error Bastante grande Porque estamos Sufriendo aquí Un montón de daño Un montón de daño Tontamente Ya estáis viendo Que bueno Es que Es lo que os digo Siempre hay fails Y yo siempre digo lo mismo Los fails que se hacen Por un fallo Por un fallo De que he tirado mal Un humo Lo he tirado tarde A mi no me importan Porque yo también los hago Cuando se hace mal Una estrategia Ahí hay un problema De fondo Hay un problema Que no sabes atacar ¿Vale? No sabes como atacar Una base ¿Vale? Y estás atacando mal Porque no sabes No porque no puedes Luego Ya digo Todos Tenemos un mal día Atacamos mal Tiramos mal un humo Y fallamos ataques Pero cuando atacas mal Porque no sabes Hacer la estrategia Que hay que hacer Ahí lo que hay que hacer Primero es aprender La estrategia Ver los ataques De tus compañeros Aprender de los que Atacan mejor que tú Todos hemos aprendido De gente que ataca Mejor que nosotros Y todos hemos ido Poniendo en práctica Esos ataques Que hemos visto De jugadores mejores Así que Antes de aventurarse A ataques buenos Y hacer cosas difíciles Hay que ver A los que juegan mejor A los que ya llevan tiempo Jugando A los que saben más Y los que sabemos menos Pues hay que aprender De esa gente Y ejecutar bien los ataques Y luego fallaremos Tiraremos mal un humo Tiraremos mal una milización Y nos machacarán Ahí al ejército Pero será Por un pequeño fallo Y no por un problema De base de no saber atacar Bueno Nos vamos al siguiente ataque Nos vamos a Napoleón Roca Que ya viene aquí Con zucas Estos ataques De la asamblea Son los que no había No había visto Antes de grabar el vídeo Así que tengo Tengo bastante curiosidad Por ver que hace Con zucas Yo aquí no tengo muy claro Si hubiera traído zucas Aunque a lo mejor Nos sorprende Y hace un buen ataque Aquí sí que se puede hacer Ya limpieza De estas celdas Se puede quitar Incluso se podía haber quitado Con cañón Este cañón Para que no nos molestara Ahora las zucas Y estas celdas Ya las podíamos haber limpiado A lo mejor esta no Porque está ese cañón Destructivo cerca Pero sí que estas celdas Las podemos destruir Con buen criterio Ya veis que se quita Ese cañón Para que no nos esté molestando Y aquí no tengo muy claro Si yo hubiera traído Solo zucas Porque aquí Casi lo que exige el guión Es un poquito de limpieza Y hay quizás Unos matones Para que distrajeran A esos Aunque hubiera sido Solo un par de lanchitas De matones Muchas veces no hace falta Traer 3 o 4 lanchas De matones Con llevar a lo mejor Una o dos lanchas De matones Lo justo para que nos distraigan Ahí los primeros tiros Nos viene bien Nos viene bien Pero bueno Vamos a esperar a ver El final del ataque Que tengo Bastante curiosidad La verdad Igual que vosotros Me imagino Y vamos a ver que tal Aquí hay que inmovilizar Muy rápido Porque los morteros Como le deje el medio Segundillo Aquí lo que os digo Ha quedado un mortero libre Ese mortero Lo ha tenido que inmovilizar ahora Con unos matones No hubiera hecho falta Pero bueno Está haciendo buena limpieza Si sigue tirando Las inmovilizaciones Bien No va a haber problema No va a haber problema Pero ya digo que yo Una si Hubiera traído quizás Pues si no uno de matones Pues a lo mejor uno de fusileros O alguna cosita así Pero bueno Bien Está haciendo una buena limpieza Está haciendo una limpieza Aquí Napoleón Se va a quitar todos estos Todos estos morteros Que ya digo que Quizás Hubiera progresado más Con alguna lanchita ahí De matar Pero bien 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 Buen ataque Si le da aquí para quitar algo más Ya va a ser un ataque Bastante bueno Esas azucas se van para abajo Una bengalita aquí No hubiera sobrado Porque esta azucas ya Están disparando ahí A una zona donde no nos interesa Entonces una bengalita Ahí ese cañón Igual no le quedaba energía Que ya ha gastado mucha energía En inmovilizaciones Y es posible que no le quedara energía Así que Buen ataque Ha hecho una buena limpieza Se ha quitado como 6 defensas O algo así Así que Oye Buen ataque Buen ataque Estas bases Para los jugadores Que no tenemos demasiado nivel En mi cuenta Peque yo también En nivel 49 Y le falta muchísima Muchísima energía Pues es complicado Es complicado Bueno Estamos En Napoleón Por aquí Venga Sebastián Roca Ya ves que estas bases Es que para jugadores de intermedio Se llevan muchísimos ataques Sobre todo cuando hay ataques Aquí prácticamente dos ataques Eran como si no hubieran atacado Porque han sido muy fallidos Y aquí ya veis Este jugador Sebastián Roca Que es de nivel 43 Le caben muy poquitas zucas Por lancha Con lo cual Eso se nota Se nota Que Posiblemente Sebastián Es un jugador bastante habilidoso Pero todavía Nivel 43 Con lo cual Es normal Que no tenga Tanto poder ofensivo Como otro Que sea ya nivel 50 Nivel 60 Por supuesto Entonces eso también siempre Hay que tenerlo en cuenta Aquí se va quitando Con cañonera Esos Esas minas Sobre todo Porque me imagino Que querrá posicionar Las zucas aquí Para quitarle un lanzacohetes Me imagino Me imagino Vamos a darle un poco de velocidad Que aquí esto de Moisés Por el desierto No lo llevo bien Esa sargento va a morir Esa sargento va a morir Está claro Cuando son ataques largos Es que lo normal Es que muera Porque Aquí ya veis que Con un humo Las ha cubierto Justitas Justitas Yo siempre recomiendo El doble humo Por esto Pero bueno Ha caído perfectamente Aquí Ese Ese inmovilización Ya veis aquí Lo que os digo Cuando tenéis poco nivel Es mejor no hacer ataques Tan ambiciosos Este ataque era muy ambicioso Para Sebastián Se ha quitado un lanzacohetes Pero era demasiado ambicioso Quizás si se hubiera venido Con un ejército De matones y zucas Y hubiera limpiado aquí O hubiera venido directamente Con la capitana ahí Hubiera limpiado un poquito más ¿Vale? Por eso os digo que siempre Hay que tener en cuenta Nuestro nivel de jugador En este caso Sebastián Que seguro que es un gran jugador Porque ha hecho un gran ataque Está muy corto de energía Y de poder ofensivo Por su nivel Que es 43 todavía Y eso le ha hecho Que el ataque Pues quede ahí Ahí Queda un poco deslucido ¿Vale? Se pierdan muchos ataques Se pierdan muchos ataques En estas En esta base Precisamente por eso ¿Vale? Porque Falta a veces Un pelín Un pelín todavía De organización En estas En estas cositas Para hacer las cosas Bueno Este humo Estos humos aquí Que no los he entendido De todo bien Porque no hay nada ahí Que te dispare Quizá para cubrir un poco A esas zucas Pero claro Las zucas Deberían haber ido Por la parte interior ¿Vale? No por la parte exterior Pero bueno Oye Ha gastado un poquito más De humo de lo normal Que luego al final Siempre se puede notar Además Siempre hay que soltar Primero las zucas Y luego los matones Porque las zucas Son más lentas Con lo cual Aquí van a llegar Es lo que os digo De problemas de base Estas son cosas Que hay que saber ¿Vale? Y luego podemos fallar O no podemos fallar Pero aquí Durante 5, 6, 7, 8 segundos Van a estar los matones Y el antorchero Allí diciendo Zucas llegáis ya O no llegáis Y las zucas no llegan Porque las ha soltado detrás Las zucas en el desembarco Siempre Siempre Delante de los matones Siempre Porque los matones Sobre todo en ataques largos Sobre todo en ataques largos ¿Por qué? Porque van a tardar Un montón más en llegar Así que Este ataque de boot de cano No me ha gustado nada La verdad No me ha gustado nada Por la mala ejecución Del desembarco Por gastar más humos Y porque las zucas Tienen que ir desembarcadas Antes ¿Vale? Luego Aquí Esta limpieza Ha hecho una Poca limpieza Para este ataque Que se podía haber limpiado Perfectamente Por lo menos Estos 3 Torre de francotirador Incluso un poco más Si hubieran llegado las zucas A tiempo Si no hubiera más gastado humos Todas esas cosillas Así que Todas esas cosas Está bien Ha hecho limpieza Pero todas estas cosas Aquí las trabajando Para mejorar Y las críticas Siempre Yo cuando ataco mal A mi me encanta Que me digan Chicha La has liado Deberías haber hecho esto Deberías haber hecho lo otro Has tirado este humo mal Y yo siempre Me agrada que me lo digan Yo nunca me lo tomo mal Las críticas Porque si fallo De los fallos Es de donde se aprende Siempre Siempre De los fallos Hay que decir ¿Por qué he fallado? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo siempre dice Cuando falla Que mala suerte he tenido No Aquí la suerte No tiene nada que ver Aquí se ataca bien O se ataca mal Y yo cuando ataco mal Me gusta que me lo digan Para que aprenda Para la siguiente Y la siguiente mejorar Y convertirme Que haría un jugador Un poquito mejor Y eso es lo que hacen Los grandes jugadores La capacidad autocrítica Eso lo digo siempre Que no Las críticas Que no sienten mal Que no sienten Como que sea Un ataque personal A vosotros Ni nada Las críticas Cuando se hacen Constructivas Y se hacen con buen gusto Son siempre para ayudar Siempre 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 Bueno Ataque de zucas De mad men Jugador también De nivel 42 Que es jugador también Un poquito de nivel bajo ¿Vale? Con lo cual no tiene Demasiada Demasiada energía Me imagino Aunque el mío Mi jugador Mi cuenta secundaria Es nivel 49 Y tiene también poca energía Porque mi obra maestra Es devenable Soy nivel 49 Y solo me han salido Dos obras maestras Desde que llevo jugando Una de 22% Y otra de 24% O sea No es que me salgan malas Es que me salen malas Y pocas Así que Bueno Aquí viene con zucas Y Y vamos a ver Si puede limpiar Ahí un poquito No vamos a Enredarnos mucho En este ataque Porque es otro ataque También de limpieza Ahí ya veis Que ha caído Ahí un golpe De lanzacohetes Y es lo que os digo Tenía poca energía Pero esta inmovilización La ha tirado súper tarde Estas inmovilizaciones Las he tirado Cuando las zucas Ya estaban muertas Pero bueno Lo que os digo siempre Es un fallo De que ha tirado Medio segundillo tarde Eso no me importa tanto ¿Vale? Porque eso Son cosas que a veces Pues incluso te puede dar Un pequeño lag el juego Y te va un poco mal O estás atacando ahí En el autobús Cuando vas a casa Y oye Pero por lo menos La técnica que he usado Es buena Lo que pasa es que luego Ha fallado Ha fallado Ha tirado las inmovilizaciones Un poquito tarde Pero bueno Eso ya digo Que se corrige De unos ataques a otros Pero la técnica Hay que tenerla siempre bien clara Ya veis la cantidad De ataques Que nos ha llevado Asamblea Que podríamos haber ahorrado Aquí 6 o 7 ataques Perfectísimamente Perfectísimamente Ahí bases Por supuesto Más fáciles Que han caído menos ataques Esta base es más difícil Con lo cual requiere más ataques Pero madre mía Madre mía Se me está haciendo larguísima Se me está haciendo larguísima 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 Venga Acaba aquí Muy bien Tiger Decide quitarse Esa celda Que ya había que quitarla ahí Porque es energía gratis Perfectamente Ya veis aquí Que diferencia Ya veis aquí Que diferencia Como han llegado Los matones sin azucas Prácticamente a la vez ¿Por qué? Porque ha soltado las azucas Antes Antes ¿Vale? Eso es importante Luego aquí podrás fallar Podrás hacer lo que sea Pero Bueno Aquí sí que ha cometido un errorcillo ¿Vale? No sé si azucas llegaron a salir Bueno, vale No ha sido horror No ha sido horror Ese último humo Hay que tener cuidado Porque si esas azucas Se llegan a quedar dentro del humo Los matones hubieran muerto Ha tirado bien el humo Que yo en un principio Digo Uy No sé si ha caído No sé si ha caído bien ese humo Pero ya veis ahí Que están las azucas Y todavía quedan bastante matones vivos Está haciendo una buena destrucción ahí Se ha quitado ya tres defensas Y quedan un montón de azucas vivas Quedan un par de matones todavía Con lo cual van a cubrir ahí Estas pobres azucas ya van muriendo Pero todavía quedan azucas ahí Está inmobilizando muy bien Estos lanzacohetes Ya se acaban las energías Y ya hay que hacer lo que se pueda Y se va a por ese lanzallamas Perdón A por ese lanzacohetes Y se lo intenta quitar Yo no sé si con esa energía que quedaba Podría haber tirado una habilidad De la capitana Para haber capturado alguna defensa por ahí Haberla quitado No sé la energía que le quedaría Pero buen ataque Ya vi la diferencia De hacer una buena estrategia Y hacer una mala estrategia ¿Vale? Que al final los ataques Pues salen mucho, mucho mejor Kaiser Madre mía La de ataques que nos quedan Esto es lo que os digo ¿Vale? Estos últimos ataques Ya se suelen usar antorcheros El problema es que Estos ataques Cuando eres de nivel alto Y usas un antorchero de nivel 8 Full dopados Y no sé qué Se nota un montón Pero estos antorcheros Que no sé de qué nivel serán Los míos son de nivel 3 Pues no aguantan Desde luego tantos Como en mi cuenta grande ¿Vale? Pero la idea de este ataque es esto Venir aquí con antorcheros Los antorcheros Se quitan los edificios Se quitan las minas Hacen una limpieza Genial ¿Vale? Así que Ya digo que aquí A pesar de que le veáis Que a lo mejor No van a vivir tanto Como unos antorcheros De nivel más alto Pero esto es normalmente La estrategia que seguimos Hacemos una buena limpieza Todo esto por aquí Que deberíamos haber hecho Menos ataques Por supuesto Y luego con antorcheros Ya nos vamos quitando Todas esas defensas Ya veis que ha limpiado Todas las minas Todas las minas que había Quedan algunas por aquí Por supuesto Pero ha hecho una limpieza Ya bastante buena Y va a seguir haciendo limpieza Hay que tener cuidado Ya con la limpieza De estos lanzallamas Porque ya estos cañones Pum nos empiezan a disparar ¿Vale? Pero yo por eso casi La limpieza La enfocaría un poco más A la parte superior Aquel lanzallamas Y aquel termotanque Que son los que nos están aquí Fastidiando un poquillo Estos antorcheros Me los hubiera llevado aquí atrás Porque estos lanzallamas Nos están machacando ¿Vale? Entonces una bengalita aquí atrás Para que se hubieran venido Ahí solo como pequeña pega Pero el ataque ya veis Que limpieza ha hecho Que limpieza ha hecho Ahora mismo Un jugador que tenga Bastante energía Se puede venir hasta el fondo Venir con Con un ejército De De zucas Y por ejemplo Con una o dos lanchas De matones ¿Vale? O incluso con un antorchero Que es más difícil Combinar las zucas Y el antorchero Por la diferencia de velocidad Pero se podría venir Hasta aquí hasta el fondo Con un ejército de zucas Una o dos lanchitas De matones Esas dos lanchitas De matones Se van a adelantar Y van a cubrir Estos lanzacohetes Y las zucas Van a reventar Sin ninguna oposición Al cuartel general Vamos a darle aquí velocidad Porque simplemente Ver como los antorcheros Soplan fuego Ahí al cuartel general Y no va a acabar Por falta de tiempo Pero si no Esos antorcheros Seguramente Se hubieran quitado El cuartel general Venga Acabamos esto Que es simple ver Como los antorcheros Ahí están Están echando fuego Y ya digo Buen ataque de Kaiser Ataque de Valen FP Que vamos a verle Vamos a verle Vamos a darle velocidad En el desembarco Que ya Este desembarco Lo he visto muchas veces Ya no Esto ya me empieza a sonar Me empieza a sonar Cuidado Cuidado esa bengala Cuidado esa bengala Ya veis que ha tenido que corregir Gran error Gran error aquí Siempre para tirar las bengalas La bengala Si tiráis una bengala aquí Va a venir recta Con lo cual Fijaos el camino recto Va a pasar al lado De las ametralladoras De las torres infernales Muchas veces De las torres de franco Quiero decir Muchas veces por ahorrar Alguna bengala Veis lo que pasa Pero bueno Esos son pequeños errores Que a veces pasa De ese doble humo No ha cubierto No ha cubierto bien Las zucas Debería haber tirado Quizás antes la bengala Hacia el núcleo Para que se hubieran acercado Un poquito más Vale Pero ya veis que este ataque Puliendo ese par de cositas Puliendo ese par de cositas Hubiera caído perfectamente Perfectamente Hemos visto hoy Bastantes fallos hoy Unos Pues bueno De ejecución Que no tiene mayor problema Y otros de concepto Que son los que En los que hay que trabajar Un poquito más Vale Cris Otro ataque más Para una base Que debería haber caído Ya hace rato Madre mía Me está dando casi sueño Me está dando casi sueño Ya veis que el desembarco No es la manera correcta De hacer el desembarco Vale Porque ya hay las zucas Que se van separando Vale Luego Al irlas juntando con la pared Como es un ataque largo Se van juntando Pero Pero bueno No es lo ideal No es lo ideal Aquí ya viene con bengalas Ha tenido un Bueno Ya veis ahí Problemas con los humos Lo quería poner rápido Porque Aquí los problemas Han sido con los humos Vale De lanzar tarde los humos Y aquí Cris En este caso Ha perdido las zucas Desgraciadamente Por lanzarte los humos Pero bueno Eso nos puede pasar a cualquiera Vale Nos puede pasar a cualquiera Y aquí por fin Nos saca de este sufrimiento Para acabar con la base Asamblea Nos saca de este sufrimiento Le vamos a dar velocidad Al desembarco Pero Bueno mira Una de las cosas Que no había comentado Que se puede hacer Y red ha aprovechado Perfectamente Es esto Lanzáis una lancha Os quitáis Todas esas Todas esas bombillas Nos dan un poquito De energía extra Aunque aquí yo creo Que se la ha gastado En bengalas Al final Así que yo creo Que no le ha sacado Mucha rentabilidad Porque ha sacado aquí Ha lanzado una bengala Además por ahí en el medio Pero bien Buen ataque Con buen criterio La capitana Desde bastante atrás Porque la capitana Corre más Pero la sargento Algún día les llamaré Bien por su nombre No os preocupéis No va a ser hoy No va a ser hoy Pero algún día La voy a llamar bien Por su nombre Aquí en este caso Cuando la capitana Se adelanta tanto Ya veis lo que os digo La sargento Se adelanta tanto Lo mejor es dejar Que muera Esto tendría que cubrirla Con humos Porque al final Quien va a quedar Si cubrís a la sargento Va a quedar descubierta Las zucas O podéis hacer Un parón intermedio Dejar que se reúnan todos Y luego seguir avanzando Y así sí Pero si no No Ya ves que aquí Es bastante sencillo Llegar hasta el fondo Los compañeros han hecho Una magnífica limpieza Anteriormente Con lo cual Era bastante sencillo Llegar aquí Aún así Aquí ya veis Que estas zucas Están rondando Rondando ahí El límite Con lo cual Yo no me arriegaría tanto Aquí tira una inmovilización Y ya con eso cae Porque ya no le quedaba Prácticamente vida Al núcleo Para que Reda Acabara con él Así que con esto Acabamos asamblea Que es el El gran coco El gran coco De esta base Yo creo que con esto Ya hemos acabado todo Machine asamblea Sí, por supuesto Ya hemos acabado todo Así que ya veis Que solemos acabar Normalmente con bastante facilidad Momento aficiante Pues una vez Se hacen más fallos Otra vez la gente No potencia las estatuas Eso es importante Eso es importante Y es obligatorio Potenciar las estatuas En las operaciones ¿Vale? Sobre todo Cuando se ve que es difícil Y lo que podéis hacer Para aprovechar Esos pueblos poderosos Es Pues aprovechar el día Que vais a hacer limpieza Y cuando vayáis a atacar A limpiar Vuestro archipiélago Potenciáis Hacéis una limpieza también Aparte del archipiélago Pues atacáis también En operaciones Y así aprovecháis Esa potenciación ¿Vale? Pero es importante potenciar Aunque sea como mínimo Si tenéis pocos polvos Pues intentar potenciar Por lo menos la obra Maestra de energía Cositas así Para que no queden ataques Demasiado malos Porque os falte mucha energía Pero bueno En general Bastante bien Bastante bien Esta operación Ya la acabamos Ya veis sin problema Momento aficiante La acabamos sin ningún problema Simplemente falta Pues ir puliendo Esos pequeños errores Que vamos cometiendo Todos al final Un poquito Falta subir un poquito El poder ofensivo De las cuentas Que eso pues se consigue Con el tiempo Y ir consiguiendo Más Intels Aunque grabamos Bastante bien De Intels Para subir Un pequeño escalón Hacia arriba Para ir mejorando Cada vez la operación Y para que cada vez Las recompensas Sean un poquito mayores De verdad Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle un like Compartidlo con vuestros amigos Dejadme en comentarios Si queréis que siga Subiendo operaciones Ya he subido varias A lo largo De este periplo En Youtube Ya tengo en el canal Varias operaciones Y seguiré subiendo Las que me faltan Poco a poco Tanto de la cuenta pequeña Como de la cuenta grande Para que os den ideas Para vuestra fuerza operativa Pues oye Que podéis sacar alguna idea Y decir Oye pues mira Lo hacíamos así Pero el chicha lo hace así Me gusta más La fuerza operativa del chicha Me quiero decir Frente nacional Que para el que quiera acceder El que se haya quedado Hasta aquí aguantando el vídeo Mi enhorabuena Porque oye Llevamos aquí Pues 50 minutos de vídeo Mi fuerza operativa Es frente nacional Esta es la cantera Vale Ahora mismo estamos llenos Aunque Siempre suele haber huecos Porque de la cantera Solemos ascender a gente A la A la fuerza operativa principal Esta es la Esta es la cantera Y la fuerza operativa principal Donde está mi cuenta Principal También se llama Frente nacional Que aunque han salido Algunos imitadores Vale Nos han salido Algunos imitadores Antes éramos los únicos Que nos llamamos Frente nacional Pero ya veis Que los demás Fuerzas operativas Que hay que sean Frente nacional Tienen muy pocos puntos Por supuesto Tenemos ese de 17.000 puntos Que es nuestra cantera Y este de 25.000 puntos Que es nuestra fuerza operativa principal Siempre que tengáis Alguna duda Pues me buscáis por ahí Que estoy por aquí abajo Porque ahora tengo pocas medallas Y en algún lado estaré ¿No? ¿O me he pasado ya? Si yo aquí siempre tengo Tengo la fotillo de Coco ¿O no? Me he saltado ¿O qué ha pasado aquí? Bueno pues suelo estar aquí ¿Eh? Suelo estar aquí No sé No sé ahora mismo Aquí estoy Vale Chicha de Youtube Que estaba aquí en el izquierdo No me veía Siempre suele salir la fotillo ahí De Coco Y estaba buscando la foto de Coco Y no me veía Vale Siempre me podéis buscar Para Por si tenéis alguna duda De cuál es Pero es bastante fácil Porque es la que más puntos tiene De fuerza operativa ¿Vale? Así que De verdad Aquí sí que hay 5 huecos La descripción de los requisitos Los tenéis en la En cada descripción De cada fuerza operativa Y si queréis entrar Ya sabéis que tenéis que ser Pues muy constantes Tenéis que atacar diariamente Las operaciones Si puede ser potenciado Siempre ¿Vale? Conseguir bastantes Indes semanalmente Y luego de luego Venir con buena onda Buen rollo Y con ganas de pasarlo bien De enseñar Y de aprender Que es lo que siempre Tenemos que hacer todos Enseñar y aprender Sin más Que no me enrollo más chicos Un like Compartidlo Suscribíos Todo ese rollo Me ayudaréis un montón Bla 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 Chicha cállate ya Que nos queremos ir a merendar Y ya sabéis Que lo más importante Es supervitaminarse Miren la izase